en cualquier caso, y los éxitos actuales muestran que Sevilla tiene que ser tomado en serio. Veremos qué revela el futuro para el club. Hola, soy Lars. Mi tema es corrida de toros con la pregunta, ¿es la lucha de toro todavía moderna? Las más famosas tienen lugar en España, Portugal, Sudafrancia, colonias españolas antiguas, así como en regiones influidas por los españoles en la América Latina. Hay reglas diferentes según la región. Por ejemplo, la lucha es negada en el Portugal en un caballo, mientras que es luchado en España y Francia a pie. Luchas de toros son muy discutidas, particularmente bajo aspectos de los protectores de animal, pero esto hay también los defensores llamados aficionados. Históricamente, de modo visto, la lucha de toro vuelve lejos. Eventualmente, la mitología griega del toro tiene alguna relación con hoy. Originalmente, la lucha de toro era un juego de caballero en la Edad Media y Sevilla como pasatiempo. Si los animales tienen seis años, ellos son vendidos arenas de lucha. La mayor arena está en Madrid Plaza de Toros, Monumental de las Ventas. Aquí tienen lugar en el mayo y junio casi todos los días. Los combates, en los cuales 23.000 personas llenan las categorías. Un día de lucha fijo se compone de seis luchas de toro particulares. Cada una dura aproximadamente durante 20 minutos. Por lo general, tres matadores participan el uno tras el toro otro. Esto es su teatro que matador con que toro lucha. Intentos de récord eran emprendidos también ya en el un matador tratar de matar a seis toros. Toreros son acompañados por uno o cuesta en la arena. El combate tiene lugar en tres fases. La lucha de toro, un comercio de mil millones, es importante económicamente. Cada año aproximadamente mil quinientos millones de volúmenes de ventas son hechos. Los gastos de manutención para los toros son muy caros. Cada año solo pocos toros son vendidos por precios altos las grandes arenas. El resto que es no oportuno para las grandes arenas. Perdón. Es vendido a más pequeños al canicero. Así el toro muere de todos modos. A menos que él es indultado. Pero solo en los casos más raros. Si el animal ha llamado la intención muy valentemente y agresivamente y ha entusiasmado el público, el toro vuelve para la cría en el sauce. Un fin rápido de la lucha de toro no es en el punto de vista. El combate continúa junto a los defensores en la arena y junto a los adversarios delante. Mi opinión personal es que la lucha de toro debía ser prohibida enseguida. Como injusto combate entre el hombre y toro es simplemente un procedimiento de homicidio medieval doloroso. Aquelio no ha pedido nada en tiempos modernos. Además no es ninguna lucha justa sino simplemente injusto con respecto al toro. En total se puede decir que la lucha de toro no es moderna. Los autobuses en Paraguay. La única forma de transporte público que hay en la ciudad fuera de los taxis es el autobús. Para muchos paraguayos es la única forma de ir al trabajo. Debido a que el suelo mínimo está aproximadamente 250 euros, lo que no alcanza para financiar un coche. En horas picos los autobuses suelen ser tan llenos que hay personas colgadas por las puertas abiertas, por la mitad en la calle. Mientras conducen los choferes cobran pasajes, toman terreré y telefonean. Los colectivos chataras son conocidos por el mal estado en que se encuentren. No es inusual que un autobús tiene que parar por fallos técnicos o que el chofer se tiene que bajar para hacer arreglos. Accidentes de autobuses incluyen causas como la pérdida de una rueda. Durante la primera quincena del octubre de 2007, 395 autobuses fueron sancionados por infracciones como motor y accesorios en malas condiciones, emisión de humo negro, carencia de ruedas de auxilio, valiza reflectante, extintor y vidrios inastillables, no contar con habilitación o seguro, caño de escape mal orientado, circular con puertas abiertas, alzar pasajeros en lugares indebidos. Lo último se debe a que los autobuses no paran en estacionamientos especiales, sino cuando uno indica con la mano que se quiere subir o bajar. Las varias líneas de autobuses pertenecen a personas privadas, la mayoría de cuales son miembros del Partido Colorado, quienes, respectivamente sus padres, hicieron su riqueza en tiempos de la dictadura. Son gente con mucho dinero y influencia política, lo que hace difícil reclamarles. Hoy en día un pasaje cuesta 2.400 guaraníes, lo que en euros equivale a aproximadamente 40 centavos. Siete años atrás costaba 2.000 guaraníes. Los aumentos fueron realizados en pasos de 100 guaraníes, lo que son aproximadamente 2 centavos. Cada uno de esos aumentos levantó protestas y marchas de la población. Se basa en la indignación sobre el mal estado en que los colectivos se encuentran, mientras los empresarios se enriquecen sin invertir. Paraguay.com escribe, El pasaje sub y el servicio es cada vez más deficiente. Los empresarios argumentan que no hacen ganancia, aunque estudios sugieren que eso no es cierto. Una reacción de los senadores a las protestas era iniciar un control calajero de autobuses. La efectividad de esos controles es dudable, dado que muchos de los mismos senadores son dueños de las líneas de autobús. Se pagaron multas, pero no hubo efecto de largo plazo. Otra reacción del gobierno eran subvenciones en favor de los empresarios. Un problema típico de Paraguay. La gente con dinero también es la gente que tiene el poder. La gente común en contra tiene pocas posibilidades de defenderse contra el abuso y realizar sus intereses. Mientras las reacciones del gobierno se limitan a gestos, echar la culpa, promesas vanas e inactitud. Hola, mi amo Hany. Estoy hoy en su envío para hablar e informar a sus oyentes al mismo tiempo sobre la problemática en qué relación está el bosque de luvia de Latinoamérica con el cambio de clima global y qué resultados tiene la intervención del hombre en este sistema ecológico. En primer lugar, tenemos que aclarar el concepto bosque de luvia y cambio climático. El bosque de luvia es un hábitat antiguo que se desarrolla desde millones de años. Él se extiende a más de 7 millones de kilómetros cuadrados y pasa a más de 9 países de América del Sur. Los árboles tienen una gran influencia en el clima, ya que absorben el CO2 de gases de efecto en fernadero de la atmósfera y tierna. Por la quema de los árboles, de ese CO2 se libera a la atmósfera. Ahora tenemos que aclarar el concepto del cambio climático. Hay formas diferentes, pero el cambio climático global es causado por los humanos. Por lo tanto, ya estamos en las cosas que le van a la destrucción de la selva. El hombre crema para la recuperación de las tierras de cultivo y pastos, la selva y cota, los árboles para la producción de madera, para la construcción de muebles, etc. En los enciendos, 220 toneladas de CO2 por hectárea de bosques son libres en la atmósfera. Las consecuencias de la misma para las generaciones futuras de la actual explotación serían graves. La interrupción del ciclo global del agua y el clima y la liberación de calor, CO2 y metano y la destrucción de las culturas indígenas. la impresionadora es laaria destrecar. Larukt